Hay muchas especulaciones sobre la situación de que el rey emérito pudiera volver al Estado español. Nosotros lo que pedimos y exigimos es que no que vuelva para saludar, para reencontrarse con su familia, con su hijo, el rey actual, sino que vuelva para ponerse a disposición de la justicia, que es lo que tendría que haber hecho desde el primer día y no fugarse ante la situación del escándalo de corrupción que le afectaba directamente. Esto es lo que exigimos, no que vuelva con todos los honores y de vacaciones, sino para ponerse a disposición de la justicia y esclarecer todas las sospechas, pero también todo lo que ha salido en relación a la corrupción. Y esto, el hecho de que la monarquía sea corrupta en el Estado español, pero sobre todo el convencimiento de que tenemos que trabajar por una sociedad donde haya igualdad entre todos los ciudadanos, todos, quiere decir todos, y este principio también de libertad, desde estos valores republicanos, es lo que nos hace estar más convencidos que nunca de la defensa que hacemos, desde nuestro proyecto político que se basa en una república y no en una monarquía, y mucho menos una monarquía corrupta como es la española.